ahora estoy andando aquí en los nuevos telefonios señor es que la llenando Doctoral de Santa Intentidad y estamos en el campo de golf el campo de golf San Marchín que la juega Loque de Vega lado provincia de Buenos Aires estoy andando para verlo ahora está para la ciña ahí está yendo a los comienzos la primera vez que no me lembro de haber ido por esta juve y por este barrio llegamos por aquí continuación de Loque de Vega en la Ciudad de Buenos Aires trabajos de Goto y Villajeado Villarreal José Martín desde 1908 desde 1908 Soito a este barrio lembramos que tenemos otro campo de golf en San Espeña otra localidad del municipio de 3 de febrero de San Andres y la zona tiene muchos campos golf de San Andres 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 que ofrecen los visitantes que ofrecen los visitantes tenemos una infraestructura también esportiva campo esportiva que es la la pista la placa asfáltica esta asfalto o el pavimento esta boa así que no no esta securacada es quebrada parece interesante para personas que gustan o curten con paisajes urbanos que tengan una arborización un marco forestal urbano un centro de salud salud animal este centro sonos municipios de 3 de febrero yo creo que es ahí donde finaliza esta jua yo tengo que virar para un lado derecho esta jua Perú un argentino carga entonces la línea aquí es la línea de San Martín una nota para la ciña cervecería una logística una planta aquí un mes la cerveza nacional en tantos lugares vamos continuando un camino un camino que desando perigino se hace caminando dicen un camino se hace desandando caminando perigino se hace con un camino se aplica mucho para asimilar conceitos de porqué chico con alguna fábrica ese cheiro chico de fábrica que no se folle de escribir más que con palabras más que con palabras y no con sensaciones Ainda la tecnología no está incorporada a los smartphones actuales disculpen si treme la imagen estoy filmando estoy indo tengo la la garage la línea 124 que va a ir a T o para Facultad de Derecho la Universidad de Buenos Aires la UBA así la significa Universidad de Buenos Aires desde 1821 aquí en Argentina en varias localizaciones estamos ahora en la UBA de Derecho de Chapalomar la localidad de Chapalomar municipio de Morón no sé a ni la accesa a ni la a ver que esta va a ir al trilio un antiguo trilio que vinía de de Morón a T Caseros Muita lombada, quebramola Estamos de noche ya Corre el video Ahí estamos, para la avenida Derqui Ahora seguimos en Palomar Y se pasamos en la calle Marconi Que va a la localidad de Edo A la estación A la calle Marconi de Rosales Rosales es Marconi, sí Vamos, el viejo tendido de vías Que venía de Caseros hasta Morón La estación que pasaba por la Cantábrica Por el parque industrial Sí, un pelio trilio de un tren Fejoviario Que pasaba pelo parque industrial La Cantábrica Perto De tal localidad de Edo Que pasamos recién, atravesamos La Juga o una de las avenidas En el cruzamiento Está un poco Un poco oscuro Yo venía ligado con el acceso a las luces Y bueno Está muy oscuro aquí Muy oscuro Menos mal que al menos Yo venía de Bike Con todas las medidas de seguridad Me gusta andar así Investir en la bicicleta Y botar los elementos O equipamiento necesario Que se precisa para andar en la Juga En todas las condiciones de seguridad Obviamente Que siempre La seguridad mayor Provee De un motorista De un espanol De un jinete De un ciclista Este fato Estaba andando en este chip de vías O Colegio Maus Que va Que va la carta De sinalización Que dice Luján Porque no aparece En esa dirección Sino la jetoma ¿No? Y bueno Aquí No hay una distancia No está certa Monumento a Bolvinas Y otro sienta Hay mucho maestro mío Me pongo en plena jeta Y por acá Aquí es un cogedor Aeróbico La fase ginástica Mariatra Y nada Así Paz libre Este Ejercicio Soberto Están todos Parque Parque Estazones Sí Y son por aquí Que está Ajecerla Todo Llega Dos palomás Los bomberos Ahí no lo vi Estoy saliendo por aquí A Jodovía A Cés Oeste Venía a Gagona Manché un camino Dos a uno La familia Adinera Que moraba En el século XIX Vamos a ficar por aquí Y en breve Continuamos Un poco más De este paseo Noturno Medio detalle Entardeciendo Vendo crepúsculo Vendo de caseros Para marrón Vendo a novidades Aquí Un poco Pasea mucho tiempo Que uno no venía De bike Ni por otro Ni por otro medio Tampoco Y bueno Me hallo Con los viajes Aquí A respecto A nueva infraestructura Una ciclovía Interesante Es una paseata Tranquila Aquí Pela Rodovía Primera Paz Aquí Tiene la parte De la colectura Un camino Que veira La estrada Principal La que se puede Facer Tiene bicicleta Más tranquila Y no está Prohibida La circulación Acompañando La rodovía Principal La vía La estrada Por aquí Tiene que Consideración Que ven Ónibus Condiciones Transports Son varias Lombadas Un joteiro Un percurso Y los bajos Entradas A bajos Aquí La cidade De Buenos Aires Que son Pías Alternativas Para deslocaje Esta es la paisaje Urbana Que ofrece O visitante Este límite Este La praza Ahí Este límite O Esta divisoria Entre la provincia De Buenos Aires Y la ciudad De Buenos Aires También llamada El Cava Por su A sigla Que significa Cidade Autónoma De Buenos Aires Sejam bem-vindos Un municipio De Moronco Así como Também Afecto De la localidad De Caseiros Un municipio De 3 de fevereiro E tambem Estar mostrando Para vocês Os bajos Da cidade De Buenos Aires Assim como Os bajos De Vila Real Vila de Voto Também Versailles E outros mais Sofrecer No meu canal E dar o melhor De meus conteúdos Para todos vocês Que permite Conhecer Na distancia Locais Que Talvez Pasen Desapercibidos As pessoas Que moran aí Assim como As pessoas Que não tem Posibilidades De conhecer Por um tempo Determinado O seu fazer Por meio De meus conteúdos Que vai chegar Esa Ese disfrute Persual De os bajos Que inteira